el noticiero más exitoso de Trujillo, el número uno en audiencia total, ahora en Chiglayo, polémica, polémica, sí, polémica, con Iván Cubas Coronado, después de catorce años, regresa, con su estilo irreverente, sin pelos en la lengua, el periodista que no se casa con nadie, Iván Cubas Coronado, el defensor de los taxistas, de la ama de casa, del comerciante, no más corrupción, polémica, en Radio Caliente, noventa y dos punto uno FM, con Iván Cubas Coronado, y el polémico Lucho Cabrejos. Al público general, al periodismo, y al gobierno central, para que vean nuestras problemáticas que estamos en estos momentos sufriendo. El director de la Unidad de Agricultura, que funciona en el Museo de Sumas Reales, por eso hicimos el plantón ayer, nos han enviado cartas de despido prácticamente, porque es de una renovación de contrato, pero como si fuera un despido. Yo le digo la conectividad, ¿cómo es posible que se nos saque en víspera de Navidad, en víspera de Año Nuevo? Vamos a pasar a una mala Navidad. Son un total de ochenta servidores. Exactamente, entre trabajadores CAS, muy aparte de otros trabajadores que ya fueron, que el 31 de octubre fueron sacados de la Unidad de Agricultura y los diferentes museos. La Unidad de Agricultura es excelente administrativo y rector de todos los museos, de los cinco museos que existen en el departamento de la Navidad. Y de los proyectos de inversión que hay, o sea, de investigación. En los diferentes frentes, como Chutuna, como La Pava, como Botón, como Bandera, como La Ventana, como Coyut, Tendarrón, y tantos frentes de investigación, donde también se han sacado trabajadores, porque simplemente hechos de trabajadores. Fernando, tengo entendido que ustedes tienen entre cuatro y cinco años laborando en los municipios de la Universidad de Neilán. Efectivamente, se creó en el año 2006 y empezaron sus funciones en 2007. De 2007 a la fecha, hay personal que está desde esa época. Personal que tiene cinco años, que tiene cuatro años, y como el que le habla, que tiene tres años. Somos personales antiguos. Somos fundadores del Ministerio de Cultura. Y simple y llanamente se nos quiere sacar por, simple y llanamente, opinión y sin razones del señor Carlos López. ¿Y también hace dos meses han sacado un promedio de cuarenta servidores? Efectivamente, lo que nosotros llamamos terceros, que son servidores que han venido desempeñando funciones sin ninguna restricción y con el mejor optimismo, y se les ha sacado por ser terceros, es decir, que cobraban por, con recibo por honorarios, con recibo por servicio, exacto. También están se indicando que el señor Wester Latorre también estaría inmerso en el delito del despotismo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, esto es algo que yo lo vengo diciendo y ahorita lo vuelvo a mencionar. El señor Carlos Wester Latorre dice, opina, que el anterior director del licenciado Celso Pialer ha tenido una dirección mala, que hay signos de corrupción. Muy bien, yo le digo al señor Wester, entonces usted es parte de esa corrupción, porque usted influenció con la anterior dirección para que contraten a su hermano y trabajen en el proyecto de su puna. Eso es influencia, eso es despotismo. El señor Jorge Wester ha venido trabajando desde hace más de dos años. ¿Cuánto gana Wester? Ahorita el doctor Wester, el señor Wester, como director de la unidad, creo que está en más o menos ocho mil sobras. ¿Y su hermano? Su hermano ganaba mil quinientos sobras, porque él es parte de un frente de investigación, y por lo tanto su sueldo era de acuerdo a su capacidad. Lo que yo quiero remarcar es lo siguiente. Si él dice que la anterior dirección es corrupta, entonces él es parte de la corrupción, porque simplemente aceptó en proyección para que contraten a su hermano durante tres años, y se le ha pagado durante tres años, y él mismo era el que avalaba los informes que el señor Jorge Wester presentaba. ¿Qué ha hecho el señor Wester? ¿Por qué letra de todo octubre? Lo hace sacar a su hermano o lo saca a su hermano a partir del año? Y quien le habla ha sido testigo en reiteradas oportunidades. Wester la torre hablaba maravillas del licenciado Censio Censio Celer de Tábara, porque yo he estado en varios eventos de mucha trascendencia, donde cubrían autoridades no solamente regionales, sino nacionales, y el doctor Wester la torre se deshacía en halagos contra, a favor del licenciado Censio Celer. Sí, es cierto. El señor Carlos Wester estuvo, perdón, el licenciado Censio Celer estuvo en la inauguración del Museo Chotuna, Chonaca, un museo que es su preferido del doctor Carlos Wester. ¿Por qué es su preferido? Porque él es el que empezó las investigaciones en Chotuna. En todo lo que es inversión, le ha puesto la mayor énfasis. Inclusive en estos momentos también hay, está abasteciendo al proyecto Chotuna con tal de tener toda la mano. Fernando, ¿y también sacaron a Gary Valarreso de la Unión Ejecutora? Este es otro tema que yo quisiera mencionar. El señor Wester cuando llegó, llegó con una administración que fue el señor Gary Valarreso. Y sin embargo el mismo señor Wester de forma prepotente, porque siempre actúa en forma prepotente. Es un Hitler. No quisiera clarificarlo de esa manera. Permítanme, no he clarificado de esa manera. Pero es prepotente, sí es prepotente. Los actuales, el señor Gary Valarreso, el señor Gary Valarreso de una conferencia de prensa, y dijo que había indicios de corrupción en la dirección del señor Wester, que lo hay. Lo hay, nos cuentan que lo hay. Y yo le digo a los actuales funcionarios que llegaron con Gary Valarreso, le digo, y al señor Gary Valarreso lo sacó a patadas, también lo puede sacar a usted, señores funcionarios actuales en la dirección. O sea que nadie está seguro hoy día en la Unión Ejecutora de la Unión Ejecutora de la Unión Ejecutora. Nadie. Nadie está seguro. Creo que ni siquiera... Pero nunca da la cara, siempre se esconde. Bueno, eso es... Cuando uno va a visitarlo, dice que está en tal sitio, que tal... Nunca para en la Unión Ejecutora. Ni en el Museo Bruni tampoco. Entonces, ¿dónde para? Según él, para en el Museo Chortuna, según él, según su opinión que él da. Pero él es así. Él es así. ¿Qué medidas estarán tomando en los próximos días? Vamos a seguir con plantones de dos, tres, hasta cuatro horas, hasta que se nos escuche. El día de ayer le hemos presentado un documento pidiendo diálogo. No somos nosotros intransigentes. Le vamos a demostrar al señor Romualdo Vélez que somos dialogantes, que necesitamos conversar, que necesitamos hablar, que necesitamos que él, se supone que como profesional, debe dar la cara y decir, señores, aquí estoy, y conversé. ¿Algo más que quieras añadir, Fernando? Mi hermano, a todos los trabajadores acá del Departamento de la Unión Ejecutora, unámonos, sacamos fuerza. No es posible que en el Parlamento se esté viendo una ley para reincorporarnos al Estado y con estas actitudes de estos funcionarios que nos están sacando, simplemente nos están dejando de lado. Acabo de leer en la industria que él dice que hay exceso de personal, el señor Ator dice que hay exceso de personal, yo le pregunto, si hay exceso de personal, entonces, ¿cómo se ha aprobado el nuevo presupuesto del próximo año, del año 2012? Por el mismo personal. ¿Qué significa eso? Que nos sacan a nosotros para poner a otros. ¿Familiares? ¿Amigos? Sí, pero él dice que ya los ha contado a mí de su hermano. Está bien, lo he acercado, pero el puesto sigue. ¿Quién me garantiza que no regresa? ¿Por qué a nosotros, por ejemplo, en algunos casos, en algunos compañeros, ya se les sacó y ya se puso a otros? Entonces, ¿dónde está la reducción de personal? Si somos 120 trabajadores y esos 120 trabajadores siguen para el próximo año, entre comillas, ¿esto significa que, por ejemplo, en mi caso, que estoy en asesorio de legal, me van a sacar a mí para poner a otro? ¿Dónde está la reducción de personal? ¿Dónde está la reducción de personal? El señor, perdóname que te oí, el señor miente, porque no hay reducción de personal. Simplemente nos están sacando porque a él me encanta eso de sacar a él. ¿Es malo? Es malo, sí. Permítame decirlo, es malo. Tiene un mal corazón. ¿Lo compararía usted con Lucifer? No creo tanto porque Lucifer es mucho mejor que él. Muchas gracias. El noticiero más exitoso de Trujillo, el número uno en audiencia total, ahora en Chiclayo. Polémica. Polémica. Sí, polémica con Iván Cubas Coronado. Después de catorce años, regresa, con su estilo irreverente, sin pelos en la lengua. El periodista que no se casa con nadie, Iván Cubas Coronado. El defensor de los taxistas, de la ama de casa, del comerciante, no más corrupción. Polémica. En Radio Caliente, noventa y dos punto uno FM, con Iván Cubas Coronado y el polémico Lucho Cabrejos.